Con mantas y pósters contra el racismo, una veintena de activistas protestó este lunes en Washington con motivo de la inauguración informal del Hotel Internacional Trump. Los inmigrantes y musulmanes son bienvenidos aquí, el Hotel Trump no, rezaba una de las mantas hondeada por miembros de la coalición ANSER que se apostaron frente al hotel ubicado sobre la histórica avenida Pensilvania de la capital estadounidense. Remodelado con una inversión de 200 millones de dólares en lo que fue el viejo edificio postal, Trump rentó el inmueble al gobierno federal en 2013 por un periodo de 60 años. Sus lujosas 263 habitaciones inician a un precio de 800 dólares y hasta 5.395 para la suite Postmaster. Aunque el hotel y la Torre Internacional Trump abrieron sus puertas este lunes, el millonario tiene previsto encabezar una inauguración más formal en el mes de octubre, justo antes de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre. Para la toma de posesión presidencial, el 20 de enero el hotel elevará su tarifa de un townhouse a 100 mil dólares por noche. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.